Y este encuentro es el candidato de amigos del Capitán Cuello Rojo, Dick Maddox, contra nada menos que King Doc, en los comentarios, el profesor Eliud González. Podemos observar al empezar este encuentro que King Doc está muy molesto, como están casi todos los luchadores, o todos los luchadores técnicos, podría decir yo, con el Capitán Cuello Rojo. Mira esto, agarró el palo Kendo de King Doc, este es un atrevido, Dick Maddox es un hombre que ha hecho mucho daño en la lucha libre, y esto lo va a tener que pagar algún día. Ahí está el Capitán Cuello Rojo, Dick Maddox, lo observa, aquí lo quiere sorprender, Eliud. Observa Hugo, que King Doc tenía la sal y la tiene la sal en las manos, por eso fue que él se detuvo, si no lo hubiera atacado el Capitán Redneck, Dick Maddox. Pero no lo hizo porque sabía que tenía la sal y se la podía lanzar en cualquier momento. Bueno, y estaremos pendientes de lo que decide el alto foro del Consejo Mundial de Lucha, sobre esa última canallada y falta de respeto sobre la autoridad en el ring, cuando en la última lucha por el campeonato universal enjaulado, este Dick Maddox con un alambre de púa, lastimó el rostro, no solamente de Carlitos, que es un luchador profesional, sino de la autoridad en el ring, que es el árbitro, en ese caso era el vikingo, le produjo unas heridas en el rostro y estaremos pendientes de lo que decide el Consejo Mundial de Lucha, sobre esta actitud grosera, atrevida y verdaderamente antiprofesional de Dick Maddox, que aquí está sorprende a King Doc castigándolo a los ojos. Esa actitud de Mordoc podríamos decir que fue una actitud bien asesina a Hugo, lo que él hizo, y pensamos que tendrá que pagar por esto bien caro, fíjate, ya está tratando de hacer daño a King Doc y lo está logrando. King Doc amenaza con conectar y aquí está, puso el árbitro como escudo a este Dick Maddox para sorprender a King Doc, y ahí está, le lanzó un grito al Jordan Griffith, le dice, mira, así es que se trata a estos luchadores, sigue dándole instrucciones a su alumno de cómo él domina a sus rivales, y aquí está, se va la ataca King Doc hacia atrás en el esquinero, lo sorprende con buen golpe ahora, Dick Maddox. Esta forma de moverse sobre el cuadrátero es lo que hace interesante la presencia de Mordoc, que no sabemos qué es lo que va a hacer sobre el cuadrátero. Despiadado, violento, él es un hombre bien tánico, le encanta lastimar a su rival, no solamente vencerlo, él dice y ha confesado que le encanta ver la expresión de dolor, le gusta ver que su rival sufra, le gusta verlo ensangrentado, y más aún con los centenas que lo ha mandado al hospital. Dick Maddox está aquí acosando con fuerza al coreano King Doc, que no ha podido hacer nada todavía, y estamos hablando de una estrella grande como es este King Doc. Claro, King Doc es un hombre que domina muy bien también las artes marciales, y no ha podido hacer prácticamente nada frente al capitán Cuello Rojo, que lo está atacando fuertemente la esquina nuevamente, Hugo. King Doc ha aguantado mucho castigo, y el capitán Cuello Rojo se está luciendo con toda su maldad, una gargantilla mientras se oculta del árbitro. Miren ustedes, somos ir a King Doc hacia el otro lado para hacer más daño, mientras pretende como que le está dando unos golpecitos en la espalda. El capitán Cuello Rojo buscando una victoria sobre King Doc, porque esto lo coloca muy bien, ya que todos conocen la forma de luchar de King Doc, y es un hombre de mucho prestigio. ¡Oh! Tremendo golpetazo a la barbilla, y otro más sobre King Doc. Lo tiene el esquina un poco mareado, ha recibido fuertes golpes, y ahora utiliza de nuevo el puño para colocar buen golpe sobre el rostro de King Doc, mientras observa desde afuera su alcahuete. King Doc y los niños también mirando lo que pasa en el ring. Claro, King Doc está recibiendo castigo, es ilegal el uso del puño, pero surta en su efecto devastador. Lo lanzó fuera King Doc, trata de recuperar un poquito más de energía, pero aquí está, lo siguió Dick Bueno, que lo ha tocado, y no importa que esté abajo, Dick Bueno se ha salido a acabar con King Doc. Quiere acabarlo rápido, y hasta este momento ha dado, o ha recibido mucho castigo King Doc. Ahí vuelve el capitán, y fíjate. ¡Fíjate! Ha utilizado uno de los cables de una de nuestras cámaras. Esto es peligrosísimo lo que está haciendo Dick Maddox. ¿Me puede causar una descalificación? Soltó rápidamente el cable. King Doc tratándole de volver al cuarilátero, donde lo espera con ansia. Dick Maddox para seguir su castigo. Y cada vez que hace más daño, más mensaje le manda a su alumno, Joe Doc, de cómo es que se lastima a un rival. Hugo, y aunque no sabemos quién se llevará a la victoria cuando finalice este encuentro, King Doc ha recibido mucho, pero que mucho castigo en este encuentro. De la manera que se ve esta lucha, King Doc está recibiendo una tira completamente. Una blanqueada se viene del gol, porque no ha podido ni siquiera meter las manos. Dick Maddox lo ha sorprendido en todo momento. Y nos hemos quedado nosotros paralizados, porque nunca hemos visto a nadie dominar con tanta magnitud a King Doc. Y me llama la atención mucho también, como Cuellos Rojos se mueve con esa tranquilidad tan fría sobre el cuarilátero. Fíjate, se mueve a su gusto, Hugo. Boteando ahora a Gaviando y conectando buenos golpes al rostro. Y se le exploma a King Doc. La sorpresa que nos ha dado. Dick Maddox ha dominado como ha querido a un luchador de la talla del soriano King Doc. Muy pocas veces hemos visto esto. Dick Maddox está demostrando que es uno de los grandes rudos de todos los tiempos. Y en cada movimiento del Capitán Cuellos Rojo, vira hacia el público como buscando una aprobación por lo que acaba de hacer. Ahí está, bloquea King Doc. Y por fin a la grada, conecta un golpe. Pero reacciona de nuevo a Maddox. King Doc salta de nuevo con otro golpe. Y esta vez, otro golpe de karate. Sobre Dick Maddox y un machetazo de nuevo. Y parece que cogió miedo a Maddox. Lo detuvo simultáneamente, pero está nuevamente en acción King Doc. Y está muy molesto, lo que lo hace, muy peligroso. Está jugando ahora King Doc. Buen golpes, lo hace contra el esquinero. Y un tope corto, bien efectivo y un colapso de nuevo. El público aplaudiendo a King Doc. Agüe, colapso a Dick Maddox. Parecía que ya había terminado con King Doc. Y de momento el coreano ha demostrado su cría y su valor. Ha reaccionado y está nuevamente en la lona. Está en la lona, Hugo, pero fíjate que lo hace como forma de defenderse. Porque mientras estuvo ahí, no fue atacado por King Doc. Se llevaba un fuerte tren de ataque. Pero ahora sí lo estocó contra el esquinero superior. King Doc de nuevo a la carga. Lo choca esta vez de frente contra el esquinero. King Doc ahora buscando acabar con Maddox. Y ahora le está aplicando una especie de cobra. La cobra, descoliendo. Ya hay una remisión. Está en dificultades Maddox. Y ahora sí que lo tiene King Doc. ¿Qué será lo que puede hacer ahora el capitán Cuello Rojo? Porque no puede hacer nada frente a King Doc en este momento, Hugo. ¡Entró su alumno, Joe Doc Smith! Pero esta vez, King Doc no fue la lona. ¿Quiere escaparse Joe Doc Smith? Y justo lo lo está agarrando. Han descalificado a Dick Maddox por la intervención de Joe Doc Smith. Este es el hombre que ha salvado en tantas veces. Un hombre que ha hecho que muchos rivales de nuevo sufran muchísimo. Ahora entrecina el árbitro. Mientras algo está haciendo, algo le tiene en la garganza. Entre ambos atacaron a King Doc y es Maddox quien continúa atacando a King Doc. Es un condado que tiene amarrado de la garganza de King Doc. La está vigiando, está peligroso. Joe Doc Smith trata de detener al árbitro. Sigue el castigo por parte de Big Maddox. Son apoyando a King Doc. La campanita suele insistentemente. El daño que le está haciendo Maddox a King Doc. Claro, y mientras tanto Joe Doc Smith intervenía con el árbitro. No dejaba que quitara ese cordón del cuello de King Doc. Y fíjense el resultado de eso. King Doc ha ganado por la certificación. Pero amigos, está maltrecho en el cuadratero. Así termina este encuentro.